Y nos pegamos ¿Qué pasó? 9 segundos Bienvenidos a la Estación Deportiva Radio Por la Estación del Cielo ¡Dios les bendiga! Bienvenidos una vez más a la Estación Deportiva Radio Por www.laestaciondeportiva.com Gracias a todos los que se ciberestacionan con nosotros Que están allí conectados a través de nuestra señal Recuerden buena música, salsa y fútbol Buena musiquita, salsita de todos los tiempos Salsa clásica y algo de salsa contemporánea Pero obvio que le vamos a dar énfasis a la salsa grande A la salsa gorda A la época grande de la salsa Y bueno, Fabi tiene un calor impresionante Entonces démosle cambio ahí Fabi, ¿cómo vamos? Me estoy asando, señor Te hizo daño el cafecito Uy, no, no tomen café de noche porque les da calor Y después no, no, no No, yo sí duermo Duermo como un bebé Eso es puro cuento No, no, no Hay gente que no puede Sí, no, yo no puedo Pues para mí es puro cuento Pues yo sí duermo No, no, por eso Para uno, mi organismo también Es cuestión de costumbres, creo yo No, no, no Porque yo tomo café desde pequeña Mi esposa no puede tomar café en la noche Y yo a la hora que tome café Igualito, me duermo Tengo un amigo Recuerden que el café tiene un compuesto Que es la cafeína Tengo un amigo que lo pone hiperactivo, ¿no? Hiperactivo es que no se puede quedar quieto Tiene que estar en movimiento O el cuerpo lo obliga A estar en movimiento Y el cerebro no quiere Entonces se le complica Y por eso no toma café negro Sino que café en leche Que le baja la cafeína, ¿no? Sí, le rebaja un poquito ese efecto narcótico Sí, sí, claro Pero bueno, buenas noches Estamos hoy en la Estación Deportiva A través también de www.laestaciondeportiva.com Hoy vamos a hablar de Champions Liga de Play Que se están jugando unos partidos de fechas atrasadas Y posibles partidos de Posibles partidos, no Partidos programados para la siguiente fecha de Copa Libertadores Que va a estar muy bueno ¿Cómo estás Alejito? Hola Fabi, hola profe Un saludo muy especial para todas las personas Que poco a poco van llegando a la Estación Deportiva Radio De verdad, un abrazo para todos Y sí, como dice Fabi Tenemos bastantes cosas para hablar el día de hoy Se vienen también partidos de la Europa League el día de mañana Entonces, y vamos a estar debatiendo sobre el partido que se disputó hoy De la Champions League, la segunda El segundo partido de la fase semifinal Entonces, vamos a estar debatiendo sobre todo eso Así que, ustedes pendientes ahí Síganos también por favor en las redes sociales Síganos en Instagram, estamos en Twitter Y en Facebook Así que, para que ustedes también nos escriban Y estemos comentando un rato bien Alegre y ameno en esta noche Fabi, Fabi, mira esta estadística que te voy a leer aquí Te voy a leer varias Milan perdió por primera vez Contra un equipo italiano Más de uno va a decir Pero cómo así que perdió por primera vez contra un equipo italiano Si el Milan es italiano Pero está hablando en la historia de la Champions Para que veamos la grandeza del Milan Había disputado siete cotejos Versus Juventus, Napoli e Inter Con tres ganados, cuatro empatados Tampoco había recibido más de un gol En un mismo juego de la Europa Champions League Frente a un cuadro de su país Hasta el día de hoy Y tengo otra estadística Inter nunca le había ganado un partido a Milan Por competiciones europeas Para los que no conocen Entonces podríamos hacer un paralelo En Venezuela, ¿cuál es el clásico grande? Bueno, se han denominado De la misma ciudad, ¿no? Se han denominado de la misma ciudad Sí, sí No los hay como tal Porque cada región, cada estado Tiene su equipo Pero el clásico más viejo Es el Deportivo Táchira Frente a Estudiantes de Mérida Son dos equipos andinos Están un estado al lado del otro Y son los equipos Digamos, el Estudiantes de Mérida En temporadas o en tiempos de los ochenta Fue uno de los equipos más ganadores Representó de Copa Libertadores Hizo grandes cosas Y el Deportivo Táchira Pues también ha sido uno de los más ganadores En Venezuela Entonces siempre ha habido esa Porque a esa zona A esos dos estados les dicen Gochos Entonces como que el clásico gocho Y es por ellos Por el tipo de gentilicio Y suscita mucho morbo Total Previo antes Del partido, ¿no? Y ya después Pues en la actualidad De hace unos quince años Para acá más o menos Quince, veinte años Pongámosle El clásico entre el Deportivo Táchira Y el Caracas Bueno, entonces mira Clásico Y eso sí es América Deportivo Cali En sus mejores momentos Claro, total Porque no aplica América Nacional Porque es de la misma ciudad Exactamente Entonces Inter Nunca le había ganado Un partido a Milan Por competiciones europeas Fabi Cuando, bueno Cuando estaba Ita el Chacao Sí En Caracas Que era el Caracas Fútbol Club Contra Ita el Chacao Eso sí era El clásico Pues digamos De la región De la región También porque eran Los dos de la misma zona Entonces Se enfrentaron en las semis De Champions En la edición Dos mil dos Dos mil tres Hace dieciocho años Dos empates Veinte años Así veinte Sí, dos mil dos Dos mil tres Tienes razón Tito Veinte años Dos empates Y por cuartos Del dos mil cuatro Dos mil cinco Años seguidos Dos victorias Del Milan Hoy cortó La racha Entonces Estamos viendo ahí Que se cortó la racha Les tengo La última estadística Así va la historia Del derby del Milan O el derby de Milan Más bien De la Madonina De la Madonina Inter Ochenta y dos Partidos Ganados Empate Sesenta y siete Y el Milan Setenta y un Ganados Diferencia Once partidos Hoy vimos un partido Bastante distinto En el juego del Milan Un Milan Sin leao Y si me apuran A mí Como yo les he dicho Internamente Leao Fabi Creo que es el Setenta o ochenta por ciento No vi a Tonali No vi a ninguno Porque Leao es todo En ese equipo Se junta con el medio Organiza Se mete entre los centrales Va por el costado Es la vida ¿No Fabi? Totalmente Leao es el Motor de ese equipo Es lo que pudo haber sido Cristiano Ronaldo En algún momento En el Real Madrid Lo que pudo haber sido Lionel Messi En el Barcelona Es el motor De ese equipo Y hoy hizo una falta Tremenda Se notó Muchísimo Desde el inicio Del partido Fue un Milan Totalmente Como decimos nosotros Bajoneado No tenía No tenía Como no se le veía Como esa gana De querer hacer algo Para mí no salió a buscar El partido Y por el contrario El Inter Hizo lo que pudo Consiguió ese par de goles De una manera Pues en contras Porque Se desdibujaba La defensa Del Pero muy rápido Total Total Entonces De verdad Por favor Esperemos que le hago Esto en el partida De vuelta Para que la cosa Si no cambia Sea un partido Más atractivo Porque yo Por lo menos Yo ya en el 70 Estaba como que Por ejemplo Profe Como dice Fabi El equipo El equipo Del Milan Se vino abajo Porque Recibió un gol Muy temprano A los 8 minutos A los 8 minutos ¿Y el siguiente Fue al 13? No A los 11 Gol de Camerino Que le llaman Gol de Camerino Sí Pero de verdad Que muy mal Marcado esa defensa ¿Cómo va a marcar A Inseco De esa forma? O sea Si lo vas a Cubrir Adelante de ti Pues Tiene que cubrirlo Pero de Inseco Sacando esas Sanquísimas Que tiene Le pega y gol Golazo Entonces Claro Yo creo que Ese fue el golpe Que bajoneó Al equipo Y tras de eso A los 3 minutos Le hacen Tremendo golazo Entonces Lo bajoneó mucho Y de verdad Si le hace mucha falta Leado Porque es el jugador Que marca la diferencia Marca la pauta Y tiene un cambio De ritmo Muy rápido Entonces Él es el que En cualquier momento Te puedes equilibrar Y te puede generar opciones De gol fácil Y rápido Así es Fabi dijo algo Hizo una comparación Con los grandes jugadores Los grandes jugadores Que ya están Por Por terminar Su ciclo Dentro del fútbol Internacional Como lo es CR7 Y leado Está llamado Para ser el sucesor Para ser el sucesor De CR7 Dentro de la selección Portuguesa Sí Está llamado Leado le hizo mucha falta Y creo que El próximo partido Para algunos La llave está cerrada Para la gran mayoría Creo que no está cerrada Porque ya En el otro partido Va a jugar leado Y de pronto ya El equipo Cambia Cambia un poco La tonalidad De ese partido ¿Por qué los técnicos Se enojan Cuando les hacen los goles Obviamente que un gol duele Pero es porque Entrenan Diez mil veces Para que Checo O Seco No coja el balón No se voltee No le patee No se meta No cabecee No dispare Neutralizarlo Claro Desde hace Quince días Que sabían Que les tocaba El Inter Ya sabían De que Seco Iba a ser titular De que en el segundo tiempo Iba a entrar Lukaku Porque generalmente Es el cambio Entonces Entrenan Entrenan Repiten Hacen repeticiones De la jugada De los posibles Movimientos de Seco Y les hacen el gol Tan tempranero Los técnicos Se meten una enojada Como le pasó A Stefano Pioli El técnico del Milan ¿Cómo vieron el partido Ustedes? Primer tiempo Totalmente Para el Inter Ya en el segundo Reacción a Juventus Con los cambios Y con todos los movimientos Que se hicieron En el Entretiempo Y trató Pero le costó ¿No? No pudo llegar A posiciones de gol ¿No? Si el equipo Fue muy parejo Porque los dos Los dos equipos Tienen como un estilo De juego muy bueno Si O sea Casi el mismo estilo Parecido Pero Pero es que Las individualidades Que tiene el Inter Son muy buenas Usted sabe que Lautaro te marca la diferencia Se tiene un partidazo A pesar de que no marcó Ajá Edín Seco Viene jugando bien Subió nivel Edín Seco arriba Te resuelve bastante Kitarian También es muy bueno Entonces Y Varela Varela Es buenísimo Varela Varela Claro Varela es el El jugador Que en este momento Está llamado a ser el líder En la selección italiana ¿No? Si Nicolo Varela Entonces Esa fue la única diferencia Que pudo tener el Inter Contra el Milan El Milan Donde hubiera Bueno Solamente decimos esto Porque es verdad Y se está Se está evidenciando De que le hace mucha falta Le dado Para la generación De juego Él es Él es un jugador Diferente Que con cualquiera Se entiende Y puede generar Opciones de gol fácil Y rápido Y llega muy rápido A la cancha Entonces Si no tienen Esa persona Que los acompañe Y que los motive Para que se vayan Hacia adelante Es muy complicado Y por eso fue que El equipo se abajoneó Un poquito Y con esos dos goles Que hizo en el primer tiempo Con esos goles Ya resolvió el partido Exactamente Entonces el segundo ¿Qué pasó? Aguantarlo Sostenerlo Y en cualquier momento Contragolpe y ataque Eso fue lo que hizo Porque el arquero El arquero del Milan Muy bueno Muy bueno porque Ah no, no Onana es del Inter Es Onana es del Inter Y aquí es Mainam Eso Ajá Mainam 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 es del arquero Entonces Méritos también al arquero Porque tuvo como dos o tres atajadas Que hubiera Hubiera sentenciado Al equipo de Milan Entonces esperemos a ver Qué pasa La siguiente El siguiente compromiso Que es la otra semana Porque Como estábamos diciendo ahorita No está finalizado del todo No, no está finalizado Y más que todo Y más que todo Con esos equipos Que son Que son muy bravos Sí, que son rivales directos Ajá Son directos Que juegan en el mismo patio Sí No les dio la impresión Que de pronto En el segundo tiempo Al ganar Como dice Tito 2-0 Baja el nivel un poco el Inter Claro Como dijo Tito Acertadamente esperar Porque está pensando En la serie A-Team Que todavía tiene que sumar Que se quiere ubicar En las primeras posiciones Sabiendo de que ya El Napoli es campeón Pero que todavía Todavía está peleando Así era, claro Claro, todavía está peleando Porque estuvimos hablando Están de cuartos o de quintos Ahora volvemos a mirar la tabla Y bueno Sorpresa, ¿no? Onana Le quitó la titular a Handanovic ¿No? Handanovic que era el capitán Que es un arquero seguro Muy serio Que ha tenido un nivel parejo En el Inter, ¿no? Desde que llegó De pronto al principio le costó Pero después se estabilizó Y ahora Onana Viene siendo titular En toda la serie, ¿no? Sería a Team En la Champions también Y le quitó Miren Estuve leyendo Sobre el partido Y hablan Bellezas de Di Marco ¿Qué les parece Di Marco? Di Marco muy bueno Jugadoras Sí Están hablando muy bien Tienen por ahí unas estadísticas De regates De pases filtrados De del jugador que genera Y que también recupera Que son bastante importantes, ¿no? Y es parte de esta generación De relevo Que está creciendo Dentro de las ligas europeas, ¿no? Y sobre todo Italia, ¿no? Exactamente Que viene de un mundial Del mundial pasado Que no pudo No pudo clasificar, ¿no? Eso iba a decir Vienen Vienen siendo O demostrándose Demostrando que esta generación De relevo Para esta selección De Italia Sí Va a ser algo bueno Va a representar De una buena manera Porque ya es La Italia Que no clasificó Es una Italia Yo digo Muy apagada ya Muy falta de No de talento Porque talento sobra, ¿no? En Italia En la selección Pero era como Falta de esa garra Que se veía antes, ¿no? Porque yo me acuerdo Que Italia Hasta 2014 Sí Hasta 2014 Mostró Un plantel Un temple Exactamente La jerarquía, sí Exactamente El catenacho Exacto Entonces ya De Brasil 2014 Para acá Como que Bajaron Los ritmos Pero es que también Esa generación De esa selección De Italia ¿Cuántos años tienen Todos esos manes Jugando en la selección De Italia? O sea Eso es un No es por desmeritar Pero todos están viejos La defensa era vieja Todos están viejos La defensa era vieja Era la de la Juventus Exactamente La famosa Era la de la Juventus Sí Bonucci Empezando Chiellini, Bonucci Sí Y Buffon también En el arco Entonces Ahora bueno Donnarumma ¿Cuándo? Exacto ¿Antes del PSG? Era seguro Era un muy buen arquero Que de hecho Por eso es que se lo llevan Al PSG Diecinueve Diecinueve años Diecinueve años Tenía en esa época Exacto Y era un porterazo Bonucci sigue siendo el capitán No sé qué irá a pasar Para este próximo mundial Porque ya Ya está de salida Exactamente Pero estos chicos Como Di Marco Varela También Son una muy buena representación Y dan ganas de ver Esa nueva generación Que va a haber En una Italia En dos mil veintiséis Si es que pasan ¿No? Sí Pero también Primero viene la Euro Claro Ojalá clasifiquen Por eso digo Si es que pasan Recuerden que están en las clasificatorias Y ojalá pueda llegar a la Euro Para que podamos ver esta nueva Renovada selección italiana ¿No Tito? No y sí Y como lo han dicho Algunos medios internacionales Este es el resurgir Del fútbol italiano Si O sea Ya llegando a estas instancias Que como lo acabamos de decir Hacía veinte años Nos encontraban estos dos equipos Y más que todo en semifinales Y también con el Con el Napoli quedando campeón Entonces Después de treinta y tres años Claro Eso es una cosa loca Por ejemplo Que también Yo creo que gran parte del Napoli Va a ser Digamos la base De esta Sí De esta nueva Italia ¿No? Miren Una de las cosas que me duele Es que Una de las cosas que me duele Del Napoli Es que Lorenzo Insigne No haya estado Después de que Él es uno de los que Inició este nuevo proceso Sí Y que decidió irse a la liga Norteamericana Creo que está allá ¿No? Entonces Y uno Yo decía ¿Pero por qué no juega más? No, yo me quiero ir Decían los medios Que cuando le preguntaban a él Él decía No, yo ya estoy cansado Ya quiero Ya quiero retirarme Voy a jugar mis últimos Dos años en Estados Unidos O en otra liga Se la perdió Porque Cuando levantaron el trofeo Yo decía Uy, Lorenzo Insigne Debe estar Debe estar Tuiteando Y debe estar Escribiéndole a sus Excompañeros La alegría Que debe sentir Porque era hincha De Napoli ¿No? Quería Era su equipo ¿No? Era el equipo de sus amores ¿No? Sí, claro No, lo que pasa es que Muchas veces Es complicado tomar esa decisión Pero Más que nada Más que nadie Ellos son los únicos Que saben Hasta dónde pueden dar Y la posibilidad Que se le puede dar A otros jugadores Que vienen haciéndolo muy bien Porque si sabemos Que él se hubiera quedado No hubiéramos podido ver A tanto jugador Tan talentoso Que está saliendo Ahora en día Entonces ¿Qué pasó? Él decidió darle el paso A los jóvenes Que son ahora La camada Que vienen Que vienen a hacer El relevo Más que todo En el fútbol Italiano Y también Y también en la selección Italiana Entonces Pues Lamentable Por lo de Insigne Porque de verdad Que es Es toda una institución Valga la redundancia En el equipo Entonces Lamentable Que no lo pudo haber ganado Pero yo sé Que en el fondo De su corazón Está más contento Que un berraco Y celebrando Porque De pronto No pudo haber sido La mejor opción Que sí Que sí tuvo Pero al final Y al cabo Al final Y al cabo Se ven dando Los buenos resultados Y yo creo que Eso es lo que más Los satisface De poder ver Toda esta camada De jugadores Que están sacando Tan De buena calidad Por ejemplo Profe Por acá tengo La tabla de posiciones En la poliba Primero Sí De segundo Está la Juve Sí Tercero está la Lazio Y cuarto Está el Inter De Milan El cuarto Está Milan El sexto Está la Atalanta ¿Cuántos puntos Entre el cuarto Y el quinto? Porque recuerden Allí cuántos van a la Champions Van los cuatro Van tres Los tres primeros O sea que está quedando Por fuera el Inter Sí señor Está pensando En el partido Del domingo Del tercero Y el cuarto Solamente Se llevan Un punto No más Imagínese Ahorita miramos Con quién juega Bueno O mañana Podemos hablar De la liga italiana De cuáles son Los enfrentamientos Que se van a dar El fin de semana Pero el Inter Para mí Estaba pensando Ya en el segundo tiempo Pues que Dos cero Es coger y cerrar El candado Y botar la llave Sí Y eso hizo A mí como me encanta Ese Donfrey Donfrey Bueno No sé por qué Me gusta tanto Ese holandés Donfrey O de Países Bajos Perdón Como lo denominan ahora Bueno sí Pero Uy no Donfrey Qué jugador Mucha calidad Y es bien alto Y es un lateral Va muy bien Totalmente Tiene buena salida Tiene buena pegada Y está joven Porque él tiene que Veintiséis años Veintisiete años Sí, no, él es muy joven Sí, pero O sea Él es Él funciona como defensa Pero más De defensa Extremo Sí Porque él Es un volante que se mueve por ese carril Él se va por esa banda Como si no hubiera final Y dele Y él llega a la otra esquina A la otra cancha De lo más relajado Parece que tú eres cinco pulmones de hombre Y Y las jugadas que se hacen son Kitarian No me sorprende Es un jugador que Que donde ha estado Ha sido parejo ¿No? Kitarian ¿No? Estuvo en la Premier ¿No? Sí Kitarian estuvo en la Premier Con el Con el Con el Nada que reprochar Sí Un gran jugador Hizo el gol Un gol importante Seco Cuando estuvo en En el City Hacía goles Cuando estuvo en la Roma Hacía goles Y ahora que está en el Inter ¿Hace goles? A mí A mí Seco O sea Giroud Es un delantero Que es como muy reservado ¿No? Y en cuanto a goles También Porque O sea Giroud rompe un récord En Francia Y todo el mundo Está como que En serio Ese hombre tiene tantos goles Lo que pasa es que Él hace goles importantes Exacto Él es un jugador Infravalorado Exactamente Sí Y Y Seco Para mí Seco tiene una Una semejanza Una semejanza En ese sentido Con Giroud Porque El hombre aparece Cuando tiene que aparecer Y ya O sea Él llegó al área Tocó el balón La metió Y ya No lo viste más Lo que pasa es que Un gol por partido Ajá Pero Pero es una semejanza En ese sentido Con Giroud Porque Giroud También aparece En el momento clave Y ya Manuka Pero miren Es lo que estábamos Hablando con Darwin Quintero Giroud Y Seco Hacen también Un trabajo De distracción Sí Cuando no tienen El balón Ajá Sí Porque Como Como se dice Todos al nueve Exactamente Utilizando eso De todos al diez Todos al nueve Entonces Seco se mueve Y ahí mismo Todos los Los defensas Van para donde Seco Y abre el espacio Para que puedan Entrar los otros Compañeros O puedan rematar De media distancia Eso lo hace Seco Lo hace Giroud Que es un jugador Como dice Alejo Infravalorado Que No tiene una frecuencia Tan alta Pero es un jugador Muy importante Porque hace los goles En los partidos claves Exactamente Muchas veces hace el gol Cuando ya el partido Está en el minuto noventa Minuto ochenta Y el equipo termina ganando Porque así le pasaba En el arsenal Sí De De la Premier ¿No? Es que Es que tanto Seco como Como Giroud Como Giroud Son Delanteros nueve Pero nueve De los nueve clásicos Que Que donde usted se la ponga En el área De una se la meten Eso sí Eso es incompasión Y fíjate Aunque ellos también También cuando Cuando van Cuando salen Al recibir el balón Ellos son como Un facundo Cuando reciben También sirven Bien de De pivot Pero ellos son Los clásicos nueve Que del área Sí Sí Cuando usted se la ponga Chao Ahí va Fíjate que La estadística de Seco Es O sea A nivel de clubes Desde que debutó Son trescientos treinta y cuatro goles ¿Cuántos años tiene el treinta y qué? Tiene treinta y siete años Treinta y siete Vea Treinta y siete como marca Y tiene fútbol Para rato ¿No? Y puso a banquear a Lukaku Totalmente Ay Ay Dios mío bendito Que me estoy asando Sí Entonces Este Seco Repetimos Es un jugador muy importante También así como Giroud En su momento Ha sido Un jugador Que es Muy reservado En cuanto a los goles Pero pues para la edad que tiene Y el tiempo que tiene jugando Trescientos treinta y cuatro goles Una buena Pocas 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 lecciones ¿No? Sí Se lesiona poco Y eso es una gran ventaja Miren Estos jugadores Como lo dijo Valejo Son pivot Cuando reciben Y se voltean Ahí fue Sáquenla Sáquenla porque Ellos son muy altos ¿No? 1,93 mide seco Seco ¿Y es más alto que Giroud? Sí Sí ¿Giroud es 1,90 por ahí? 1,80 y... Ah no 1,93 Mide Giroud Giroud 93 Y seco también Tiene la misma Y casi la misma Claro Porque Oliver tiene treinta y seis años Y deben ser mínimo de ochenta kilos O sea, pesados Cuando se voltean Eso es Sáquela porque la Según Wikipedia Pesa noventa y uno Wikipedia Les había todo a uno No, pues claro Qué peligro, señor Son jugadores muy Muy importantes Bueno, entonces Los próximos partidos La próxima semana Vamos a tener los partidos de vuelta ¿No, Tito? Sí, señor El dieciséis En Inglaterra En Manchester El quince El quince Jugamos, sí, el quince Y el dieciséis Vamos a tener el partido clásico A las dos de la tarde también Esta vez fue ¿En qué estadio jugaron? Primero fue Sassiro Y ahora van a jugar En el Giuseppe Meazza El mismo estadio con otro vestido Van a entrar por el lado que no es Ajá Ah, sí Y con diferentes ¿Qué? Con diferente afición Claro, con el tifo azul Con el tifo rojo Sí No, con el tifo azul Con el tifo azul Sí, con el tifo azul ¿Hoy fue? Hoy fue rojo Hoy fue rojo, sí Entran por lados distintos Porque uno es el barrio Sí, claro De los del Inter De los Nero Nero Azurro Ajá Y los otros son los rossoneros Rossoneros Entonces tienen que entrar por diferentes Por el odio y la rivalidad que hay Entre ambos equipos ¿No la jugamos? Ahí empate Bueno ¿Se empata la llave? Yo espero que sí Que se ponga bueno eso Alejo Alejo me quedó con la boca abierta ¿Qué pasó Alejo? Sí, porque va a estar complicado Porque Si juega Si juega Rafael Leao Posiblemente se empate la serie ¿Seguro? Sí Si es que Si es que De pronto en el contragolpe No los coge el El Inter y le mete el otro Y Lautaro que viene subiendo de nivel ¿No? Impresionante No, Lautaro lo viene haciendo de muy buena forma Después del mundial Se recuperó Lautaro ¿No? Tenía que hacerlo Porque en el mundial Recordemos que no No fue titular Y el bajón Entonces Discutido por la misma afición Bueno, muchísimas gracias a Diego Muñoz Que está en la sintonía allí Gracias a Diego Un hombre acucioso Como siempre lo digo Salí de Arte B Le escribí Y de una eso Inmediatamente me contestó Y ya se puso Ya le puso patines Al asunto Lea así Se puso la 10 Sí Diego mira que En Arte B Ta 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 Y al mismo digo De una Ya me pongo en el asunto Y ya está en eso Diego es así Y por eso a mí me da confianza Confianza Confiabilidad Integración virtual Desarrollo de sitios web Dominios Hosting Páginas web Y si usted es amante de la radio O sueña O soñó Con tener una radio Pues bueno Es la oportunidad Anteriormente eso era una cosa Imposible Ahora es algo más cercano Que es posible Gracias a Integración virtual El teléfono El teléfono 222 4630 Patrocinador De la estación Deportiva radio También patrocinador De este programa Y de nuestra Emisora Triple W punto La estación Deportiva punto com Para que escuchen Buena salsa Descarguen la app Ya les ponemos La aplicación Y recuerden Para terminar Con la información De Diego Muñoz E integración virtual Que está buscando Asesores Personas que quieran Ganarse un dinero extra O que de pronto Pueda hacer su entrada Principal Entonces comuníquese Con Diego Muñoz Él le dará Toda la Capacitación Para que usted pueda Vender A través de su Dispositivo celular Una tablet Un celular Un computador de mesa O un computador portátil Todos los paquetes Del desarrollo web Que vende Integración virtual Trescientos Dos veintidós Cuarenta y seis Treinta Para que usted esté allí Conectado Y voy a poner la imagen Para que ustedes puedan Escanear El código QR Y puedan tener La señal De la estación Del cielo Todos los éxitos De la salsa Están aquí En la estación Deportiva radio Tito Willy Colón Héctor Labor Rubén Flávez Frankie Vásquez Que es uno de los que Te encantan a vos Que estuvo con la Con las grandes orquestas De la década De los setentas Y ochentas Estuvo Sí señor Estuvo con La terrífica También estuvo Con la terrífica Uy con la terrífica Tiene Unas canciones Me acuerdo Me acuerdo De Tito Porque Tito Es el experto Aquí Yo solamente Menciono cosas Sí Estuvo con Los grandes Aquí tocamos La época De 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 los grandes Artistas Tocamos la música De Frankie Ruiz Cuando estuvo Con la primerísima Y esa delantera Que tuvo allí Con Lalo Rodríguez También estuvo Por ahí Gilberto Santa Rosa ¿No? Era muy niño ¿No? En esa época Pero estuvo En las grandes Ligas Frankie Ruiz Gilberto Santa Rosa Toda esa música Suena aquí La sonora Ponceña ¿Qué otros artistas ¿No? Willy Rosario Wayne Corbea Roberto Rodena Roberto Rodena El Gran Combo Uy el Gran Combo Por ahí Lo que pasa es que Como estamos en Digamos emisiones De prueba No hemos podido Meter toda la música Pero el Gran Combo Por ahí Está sonando Hojas Blancas Sí claro Por ahí está La Loma Del Tamarindo Canciones que hizo Con Andy Montañez Que para mí Para mí Que no soy tan experto Como Tito Tito Para mí la mejor Delantera fue La época de Pellín Rodríguez Nuestro amigo Andy Montañez Y Roberto Roena Cuando estaba allí Principio de los 70 Claro Para mí Para mí Yo sé que esto puede Ofender a muchos Porque no podemos Desconocer lo que hizo Charlie Aponte Claro ¿Cierto? Pero para mí Pellín Rodríguez Es de lo mejor Cuando estaba con Andy Montañez Oye esa voz de Andy Impresionante Andy era Andy era muy bravo Cuando estaba con Favi Y ahora que Y ahora que volvió La dimensión latina Qué emoción Tito Se reúnen nuevamente Y estoy esperando Ese DVD O ese concierto Que lo suban a las redes Para ver a toda esa generación Además porque Favi Es la generación original De la dimensión latina ¿No? Obviamente que ya Ha fallecido algunos Pero los que quedan Van a estar allí Se reunieron con Oscar ¿No? Sí Sí Qué lindo La dimensión latina Tenían 43 años Sí Sin tener contacto Prácticamente con Oscar de León Y se han reunido Para hacer pues Esta nueva De hecho sacaron una versión nueva De la canción Mi tierra Que es de ellos Y sacaron esa nueva versión Pues digamos digitalizada ¿No? Sí, claro Y vienen cosas buenas Porque esa reunión con Oscar No es solamente una canción Un video Es que van a haber presentaciones Y todo Uy, ojalá vengan a Colombia Pasaron muy chévere Ay, donde vengan ¡Señor! Estamos hablando Para los que de pronto Para los que de pronto No son tan expertos Tito Dimensión latina Todos son maestros ¿No? Sí, claro Todos Desde el maestro albóndiga Pasando por Oscar de León Y toda su generación Fue lo más grande Y le cambió el sonido A la salsa ¿No? Hizo un aporte importante Fabi No solamente fue hacer música Sino que Le cambiaron el sonido Y llevaron a Venezuela Musical A Venezuela musical ¿No? Claro, porque es que A otro nivel ¿No? Es que la incursión de ellos En la salsa Parte de ese sonido De trombones Y trompetas Que no tenían Ninguna otra orquesta Como la que tienen ellos Los famosos vientos Y la fusión De la salsa con boleros O la fusión De salsa con guaracha Porque ellos mezclaban En una canción Ambos ritmos Entonces Eso no lo hacían Las orquestas de salsa Grandes Como la Fania O el Gran Combo Vienen ellos Con esta innovación Y claro Por eso es que Hacen un boom Alrededor de Del planeta Porque eso fue Ellos lanzan Su primer disco Fue una colaboración Con el clan de Víctor Sí Y luego Allí Allí salen Sacan la versión De Pensando en Ti ¿No? Sí Pensando en Ti Que es de Cheche De Cheche Y los satélites Pero entonces Esta versión Ahí empiezan Y la mezcla Como el bolerito Con la salsa Ya empieza a reventar Con los vientos Y luego En el 75 Ya es la consolidación Como tal De la orquesta Que empiezan Que sale Para Pampán Taboga Que Taboga También fue Un hit Que se empezó A escuchar En los años 30 En Cuba Por Miguelito Valdés Y la Casino de Playa La orquesta Casino de Playa Claro Y luego de esto Pasa Viene El boom De la canción Que internacionaliza Sí Por medio De la dimensión latina Allí los reconoce Todo el mundo Y también Pegan Llorarás Que fue también La carta de presentación Como solista De Oscar de León Claro Sí Entonces ya En el 76 Cuando Oscar Se va de la banda Pasa un año Al 77 Llega Andy Montañez Nada más y nada menos Una vainita ahí Cualquiera Mencionaste a Miguelito Valdés ¿No? Para mí uno de los mejores Boleristas Bolerista cubano Con Tito Rodríguez Señor Los aretes Que le faltan A la luna Los tengo guardados Para hacerte un collar Sí señor Esos boleros Es una cosa muy loca Mi página histórica Algo así se llama Ese álbum Y es una cosa impresionante Esto lo van a escuchar En la estación deportiva Claro Miren todo lo que sabe Fabi Fabi está ahí ya preparando Un programa Para hacer aquí Vamos a hacer unos especiales musicales Sí Y bueno Tito Que tiene Tito en su salsa Este viernes La música va ¿No? Sí la música va Aunque no puedas estar allí Pero la música va en Tito en su salsa Vamos a tener la programación de Tito Tito nos va a dejar programada la música Para que podamos disfrutar Todo esto lo pueden disfrutar Entrando a triple W punto La estación deportiva punto com Recuerden gracias al patrocinio De integración virtual Quien nos da todo el soporte técnico Y que podamos entonces disfrutar Hablemos un poquito muchachos De las de la liga colombiana ¿No? La liga Betplay Estaba jugando Millonarios Con Alianza Petrolera Sí señor El compromiso va 2-0 2-1 Acabó de marcar gol Leo Castro Al minuto 65 Se hace goles en equipos grandes En equipos chicos Estuvo en Medellín Hizo gol Pero una lesión Le bajó el nivel Cuando regresó le costó Va al Pereira Sale campeón Va a Millonarios Y hace goles Teniendo una buena delantera Millonarios Sí señor Asistencia de Luis Carlos Ruiz Que vuelve a ser tenido El tanquecito Vuelve a ser tenido en cuenta Recordemos que él estuvo lesionado un tiempo Uy pero bastante meses Como 4 o 5 meses creo Sí Entonces ya lo tienen a full Asistencia de Luis Carlos Ruiz Y llegó el jugador Pereira Y sáquela Y el compromiso ya va 2-1 Ganando Millonarios ¿Cómo queda Millonarios en la tabla Tito? Ya clasificado ¿No? Millonarios ya queda Ya queda primero No Queda primero con 35 puntos Primero es Águilas Doradas ¿No? Sí señor ¿Podemos mirar la tabla? Yo la tengo aquí Sí pero acá la tengo Ah bueno dale Tito Millonarios queda primero con 36 puntos Se puso al día ¿No? 18 partidos Porque ese era el problema que teníamos ¿No Fabi? Unos con 17 Otros con 18 Estamos a dos partidos Entonces de terminar el campeonato ¿No? Dos partidos Dos compromisos Dos jornadas Sí dos jornadas Tito seguí Con las Millonarios Millonarios con este triunfo Queda de primero con 36 puntos Águilas Doradas está de 33 Ya tiene 18 partidos Nacional va de tercero Con 31 compromisos Tiene un partido pendiente Ese partido se disputará mañana Si no estoy mal Sí El América va de cuarto Con posibilidad entonces de hacer nueve puntos Si llega a ganar los tres que le faltan ¿No? Sí señor El América se encuentra en la cuarta posición Con 31 puntos Con 18 partidos disputados Quinto Espérate Tito Espérate un momentico Creo que hasta América están clasificados hasta hoy Sí señor Sí Hasta el momento De ahí para allá Los otros tienen que sumar para llegar a 30 ¿No? Sí Por ejemplo Chicó El día de hoy Disputó el compromiso que tenía pendiente Sí Perdió Ya tiene ¿Perdió? No Empató Empató Y quedó con 28 puntos Y tiene 18 partidos disputados Empató a cero Ajá Empató contra Alianza Petrolera No contra Unión Magdalena Eso Contra Unión Magdalena Sí porque Alianza Petrolera está jugando ahorita Con Millonarios Que va perdiendo Millonarios Alianza Petrolera Va de sexto Con este partido perdido Lleva 27 puntos Y 18 partidos disputados El de séptimo Va al Deportivo Paso Con 26 puntos Y 18 partidos disputados El Junior Va de octavo Clasificado por el momento Parcial Con 24 puntos Y con sus partidos Completos De noveno Se encuentra El Independiente Santa Fe Con 23 puntos Pero Santa Fe Tiene un partido menos Que ese partido Lo va a disputar El día de mañana Se puede pasar al Junior Exactamente Y se puede Y puede igualar Al Deportivo Paso Pero hay que mirar La diferencia de goles Ajá Pasaría de primero Porque tiene más Más tres ¿No Tito? Sí Y Paso tiene más uno ¿No? Sí señor Oiga Está apretada la tabla En ese medio ¿No? En esa parte Intermedia Hasta el momento Sí Por el octavo La pelea es dura Sigue Tito Si no estoy mal Hasta el noveno Se puede decir Que está peleada la cosa Porque ya Porque ya el 10 Ya sería la equidad 22 puntos Con 18 partidos disputados Le faltarían 6 Daría 28 Creo que ya no le alcanza ¿No? Medellín también ¿No? Ajá Medellín está de 11 Con 22 compromisos Ajá Sí David González Ya no es el director técnico Del Medellín Entonces Está en la En la casilla Número 11 Con 22 puntos Y 17 partidos Disputados Hasta el momento De 12 Se encuentra El Deporte Estolima Con 22 puntos Y 18 partidos Disputados El 3 En la posición Número 13 Se encuentra Deportivo Pereira Con 21 puntos Y 18 partidos Disputados Yo creo que De aquí para abajo Hasta el Hasta el 10 Para abajo Ya no hay posibilidad De nada Sí Hay que recordar Que al Pereira Creo que le costó La participación En Copa Libertadores ¿No? Sí No tener nómina larga ¿No Tito? Ajá Sí, recordemos que El equipo de Pereira Viene de salir De algunos jugadores Que fueron figura Chipi 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 Leo Castro Leo Castro Y otros jugadores Y otros jugadores que salieron Que no están en la nómina El Pecoso Correa El Pecoso Correa Que se fue para el Once Caldas Imagínese Entonces Bien complicado El Deportivo Cali Le está pasando factura El no haberle ganado Bucaramanga El haber empatado Con el Once Caldas Y bueno Y bueno Otros puntos que perdió Y bien Bien por el tema Pues del Deportivo Cali Que sumó Porque en un momento Estaba en la posición Número veinte Con nueve puntos Sí, en el fondo Tuvo tres partidos Seguidillos Una seguidilla De tres partidos Que ganó Que le dieron ese Ese respiro Ese respiro Y bueno El clásico Como se puede ganar Perder o empatar Lo perdió Pero volvió Y retomó la senda Ganadora Esperando que Estos dos partidos Pueda sumar Para el tema Del descenso Sí Recordemos que en este momento El Deportivo Cali Debe estar reunido Tomando decisiones Sobre la venta Del nombre ¿No? Sí Yo le tengo Una asamblea Extraordinaria Sí Para tratar esos temas Lo cual probablemente No se dé ¿No? Yo les tengo algo Que encontré por acá Jaime Dinas Que dice No hubo asamblea Extraordinaria Asistieron Cuatrocientos Cinco socios Y faltaron Ciento ocho Se cita para mañana Jueves Mayo A las siete PM Ay no puede ser Bueno O sea que Hasta el momento No se ha llegado A ningún acuerdo Y yo creo que Ni se irá A llegar Lamentable Lo del Deportivo Cali Que lo viene Haciendo muy bien En la liga Ahorita En este último tramo Ojalá lo siga Haciendo así Para que Siga sumando más Pero de una vez Le vamos a decir A la gente Del Cali Por jugador No se vaya a ilusionar Porque todo el mundo Dice Ay no Si va a hacer Esos seis puntos Y va a clasificar No Que si le va a servir Para sumar Si No 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 Clasificación Pero no le va a alcanzar Pero si lo puede ayudar A salir A alejarse del descenso Obvio Va a mejorar promedio Ve Y William Que es de la vida De ese ser No pues no lo veo Le prohibieron Estar en un examen O que Por qué No El debe estar en clase Ese monstruo Ya sé por qué Profe La información que tengo Es que al Deportivo Cali Le ven tantas quincenas O sea Mantiene pendiente El Deportivo Cali Se lo mandé a Fabián ¿Te lo mandó a vos? ¿Algo así? Ah Eso es Se lo mandé a Fabián Y no Pero es que Él le llamó información William Usted está estudiando periodismo Por favor Sea serio Sin fuentes Por favor Sea serio Una publicación Que hicieron en Facebook Y le digo yo William Pero es que Hace días El Cali se puso Al día Le deben un par de quincenas Pero no son Lo que está diciendo allí Eso es una mala información Que JJ El Tigre Morales Lo publicó en el Facebook Y dice así Crisis económica en el Cali A los jugadores Les deben cuatro Y hasta cinco quincenas Los jugadores Exigen pagos Para viajar a Montería Según Eso consigue en la plata Según JJ Me lo contó El profe Montes Que sabe Que tiene gente En el Deportivo Cali Es que eso es con plata Mena llegó al Cali Y puso tres mil millones De pesos De su bolsillo Ser presidente Pero es que Un hincha No puede comparar Si no puede presionar Eso es con plata Mena llegó al Cali Me lo contó El profe Montes Que es una fuente confiable Ustedes saben La confiabilidad que tiene el profe Montes El abogado Tres mil millones puso O sea Lo que pasa es que Tres mil millones Con una deuda De noventa y tres mil millones De pesos Pues no es nada Pero igual eso sirve Para pagar nómina Para muchas cosas Que se necesitan Continuamos en la estación Deportiva Estamos hablando Acerca de la Liga Colombiana Para complementar Perdone profe El comentario De la asamblea extraordinaria Sí Dice que obviamente No se logró el quórum Se necesitaban Quinientos trece Asociados ¿No? Solo asistieron Cuatrocientos dos Entonces De acuerdo con el artículo Diecinueve De los estatutos Se realizará la asamblea Mañana Con una tercera parte De los asociados Aportando O sea que sí va a haber Con un Mañana Así no lleguen todos No lleguen todos Porque Claro No porque así Se van a quedar esperando Y el deportivo No van a llegar a nada Eso siempre es así Con el Cali siempre es así La segunda sí la hace Bueno Tito Mañana tenemos Mañana Hoy es miércoles ¿No? Mañana jueves Vamos a tener A las seis de la tarde Vamos a tener Independiente Medellín Posición número once Contra el once caldas Que es el colero del torneo Sí señor Después vamos a tener A las ocho de la noche Un buen partido Un partido donde Santa Fe tiene que ganar Sí Esos son los compromisos Que están pendientes Para completar La fecha dieciocho Sí Y de ahí Ya quedarían pendientes Las dos últimas fechas Para que ya se acabe El todo contra todos Independiente Santa Fe juega Su clasificación Mañana en Bogotá Frente Atlético Nacional Se juega la última carta Sí La última carta Ya Tito nos dijo Que estaba en la posición ¿Me recuerdas Tito? Nueve Sí señor Posición número nueve Con veintidós Veintitrés puntos Veintitrés puntos ¿No? Sí señor Pasado mañana El día viernes Jaguares de Córdoba Frente al Deportivo Cali A las seis y cinco Ocho y quince La equidad Bucaramanga El día sábado En Vigado Fútbol Club Enfrenta a unas Águilas Doradas Clasificadas Unión Magdalena Que está en la posición Número dieciocho También en una posición Complicada Para el tema Del descenso Enfrenta al Deportes Tolima Que no ha podido Consolidarse ¿No? Que tuvo problemas Con la salida De Hernán Torres Para mí Uno de los mejores técnicos Que tenemos en el fútbol Colombiano Lo demostró en América ¿No? Sí Lo demostró en la B Y lo demostró en la A Tito aquí ya llegó Juan Cruz Real ¿No? Sí señor Ya es el técnico En propiedad ¿No? Ya llegó Juan Cruz Real Disputó el compromiso Que tenía pendiente El Deporte El Deporte Tolima En Sudamericana Y empató 0-0 Y en el partido Que estaba En el partido Que disputó Por Liga Betplay Ganó Sí Entonces Vienen con la moral alta Y esperar a ver Que de pronto El 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 profesor Le dé Un vuelco al equipo Porque tiene jugadores Muy buenos Sí Pero no se sabe No se sabe Qué es lo que está pasando Quién sabe Si de pronto fue interno Un bajón Porque también hay Algunos jugadores Muy bajos de ritmo ¿No? Sí Pero tiene jugadores Muy buenos Sí Claro Sí Tiene una nómina De lujo El Tolima Tiene una nómina Que quisiera tener Cualquier equipo Sí Esperemos a ver Que le vaya muy bien Al profesor Juan Cruz Real Porque sabemos Que es un excelente técnico Y pues de verdad También es un buen ser humano Entonces Esperemos que Ojalá le pueda devolver Como se puede decir Entre comillas La grandeza El Deporte de Tolima Porque el Tolima Viene haciendo Muy buenas participaciones Y recordemos que Como dicen En las redes sociales O como dicen Los comentaristas El Deporte de Tolima Es uno de los nuevos Grandes equipos Porque lo viene haciendo Muy bien Muy bien En la Liga Betplay En la Liga Betplay Sí Y ha tenido buenas actuaciones En Copa No No es un equipo Pues que va a ser campeón Pero al menos Está allí Y da la pelea Sí Tito y Fabi Boyacá Fútbol Club Frente a Millonarios El clásico Digamos Porque el Chico Jue de Bogotá En algún momento Sí señor Este partido es importante Para el Chico ¿No? Tiene que ganarlo Un Millonarios Ya clasificado Pero un Chico Que quiere Que quiere clasificar Claro Lo necesita Uy Junior Enfrenta al Pereira Un Junior Que está allí Metido dentro de los ocho Pero que puede salir Con el tema Pues de los equipos Que se están poniendo Al día Como Santa Fe El día domingo Vamos a tener Muy buenos partidos Dos de la tarde Independiente Medellín Con nuevo técnico Enfrenta al Pasto A las cuatro y diez Creo que ustedes muchachos Van a estar Vas a ir al estadio ¿No? Fabi ¿No? Ah el día a la madre ¿No? Sí señor Complicado Tito No profe Tampoco día a la madre ¿No? Sí señor Sí muy complicado Es que La La mayor Yo podría ir Pe Debió Es que ¿Cómo? ¿Cómo? O sea ¿Cómo programan el día La madre todavía en ese horario? Tal vez en otro horario Para el viernes y el sábado O para el lunes Como lo han estado haciendo Sí seguro Es que es muy complicado Uno decirle a la mamá Que no No le va a celebrar No Llevarla para el estadio Que para llevarla Claro va a tocar Sí pero hay madres Que no les gusta el fútbol Obviamente O hay madres que les gusta el fútbol Pero no A mí no me van a engañar No así Todo el año Me llevan al estadio Se pone como un amigo mío Que tengo miedo Tengo miedo Y la otra es La mamá que Ah me van a engañar a mí Ah me van a quitar el almuercito No a mí no me quitan el almuerzo A mí me llevan al estadio Pero me llevan primero a comer O me llevan a almorzar Entonces complicado ¿no? Cuatro y diez de la tarde Entonces tenemos América Deportivo Once Caldas Seis y veinte Tenemos Alianza Petrolera Frente al Atlético Nacional Un buen partido El tercero contra el sexto Una alianza que tiene que consolidarse Porque si no también puede quedar eliminado Y ocho y treinta Independiente Santa Fe Contra un Atlético Huila Que no deja de ser complicado El partido de América No fue fácil No El que crea que porque América ganó dos cero Y América le pasó por encima al once Al Atlético Huila No fue fácil Huila es muy complicado Y sobre todo en Neiva Aunque este partido va a ser en Bogotá Tengo que se para bien ¿Cuántos años tenía América que no ganaba allá? Eso estábamos hablando Sí, llevaba varios Llevaba doce años Más de doce años Sin conocer la victoria en el Guillermo Plaza Salsín No tengo la estadística del Deportivo Cali Pero el Cali siempre pierde allá Sí, es que esa plaza es durísima Siempre pierde allá Esa plaza es durísima Es duro, duro En cuanto a la grama A todo el entorno Sí Y en cuanto a los jugadores Es muy complicado No, y el clima El clima también Eso es bajo Eso pasa el río Magdalena La humedad La humedad El calor es impresionante Sí Y lo que dice Tito La cancha es pésima Es un tierrero Sí, qué pesar poder decir eso Pero la asistencia muy buena Muy buena la asistencia Tanto para el Huila Y la compañía De los hinchas De la América de Cali Pero de verdad que hay que decirlo O sea, un equipo profesional Acá en Colombia Bueno, sí se tiene Pero de verdad que No debería de tener una plaza Así como esta Tan Tan degradante Como por decir Porque de verdad que es De los gobernantes Sí, claro El gobernador El gobernador y el alcalde Los administradores de esas escrituras Obvio Sí, no Es un estadio que Inició Y el presupuesto Seguramente se lo robaron Porque el estadio quedó a medias Quedó en ruinas Eso Eso no tiene Eso no tiene otra forma No, pero eso fue un ingreso solidario Se le dice Para que no Para que no se diga robo Eso fue un ingreso solidario Que le llegó al alcalde Entonces Él lo tuvo que utilizar en otras cosas Es como las calles de Cali Llegan recursos para Para tapar las calles de Cali Pero se van en quién Sabe que Seguro que sí Fabi, tenemos Fútbol femenino Sí, puede ser Sí, está candente Y luego hablamos de la selección Sub-20 Que ya tenemos la convocatoria Sí, señor ¿Tienes algo del fútbol femenino? Pues En realidad no Lo único es que Atlético Nacional El partido destacado El Atlético Nacional Hoy goleó Sí A Llaneros 5-0 Uy, raro, ¿no? Llaneros que Venía Venía Llegó a ser primero Un equipo bien parado El que dirige Este lo dirige No, este femenino No lo dirige el profe Gerson No No No, este no lo dirige el profe Gerson Pues con esto El Atlético Nacional Queda en la segunda posición Sí A tres puntos del América Ese era el que tenía Aplazado, ¿cierto, Bobby? Y el Llaneros ¿En qué puesto quedó? Yo vi que estaba como de quinto Llaneros está el de siete Bajo de séptimo Estuvo en el primero Después estaba de segundo Y ahora bajó el séptimo Quedó por debajo del Deportivo Cali O sea que si no se pone en la jugada Queda eliminado Sí Sí, total Oiga, tienen un bus Llaneros tiene un bus Los diseños de llaneros femeninos y masculinos Los hizo Víctor Ay, Víctor es el que nos va a hacer toda la imagen corporativa La nueva Víctor, y muy pronto lo vamos a estar patrocinando Oiga, qué lindo ¿Has visto, no? Acá por la estadía El bus con el... Tiene un caballo, ¿no? Es un caballo, sí Uy, espectacular En dorado Uy, ese dorado Hermoso ¿No vio el suéter? ¿Los suéter? Sí ¿Las sudaderas? Uy, los suéter Con la gorrita Ajá Y acá el negro con dorado Uy, no Todos son diseños de Víctor Vargas Víctor Vargas Aquí lo tendremos, ¿no? Sí, obvio Seguramente Para que nos venga a hablar Está que se viene Lo que pasa es que él trabaja de noche y le cuesta Pero entre semana no trabaja Creo que los martes o miércoles Entonces vamos a cuadrar Ah, bueno Y nosotros no venimos los martes No, no, no Pero estoy diciendo que creo que los martes o los miércoles No, no, no No, pero venga, venga, yo les digo Ya estamos próximos a terminar el semestre en Arte B Claro, vacaciones puede ser todos los días En un mes vamos a tener programa posiblemente los martes Entonces Qué bueno, qué bueno Sí, eso va a ser Tenemos que hacer otra cosa distinta Sí, claro Bueno, entonces La América se mantiene en primer lugar con 31 puntos Ya 13 partidos jugados están al día El Atlético Nacional llegó a los 28 puntos con 13 partidos Santa Fe está de tercer lugar con 28 puntos también Pereira está con 23 puntos En el cuarto lugar Independiente Medellín también 23 puntos Y Deportivo Cali en la misma, en el mismo puntaje Con, en la posición 6 con 13 partidos jugados El único que está adelantadito allí es Llaneros que tiene 14 juegos Y a pesar de todo tiene 22 puntos O sea, no ha jugado muy bien últimamente Llaneros Le sigue la equidad con 13 partidos, 19 puntos Cortuloa con 13 partidos también, 19 puntos Y Junior con 13 partidos y 17 puntos En la parte final de la tabla se encuentran Deportivo Atlético Bucaramanga de 15 Con ya 13 partidos jugados, 6 puntos Pasto 16 con 14 partidos jugados, 6 puntos Y Deportes Tolima en el fondo de la tabla 13 partidos jugados y apenas 12 puntos ¿Mejoró el equipo industrial? Sí ¿Cortuloa industrial mejoró? Sí, está jugando bien Después de que le ganó al Cali porque fue subiendo Porque estuvo un tiempo en el sótano, ¿no? Sí, sí, sí Ahora, ¿en qué posición está Fabi? ¿Me recuerdas? Me fui, me fui, me fui ¿Luego que está en noveno? Ya se los digo de nuevos que me parrodí aquí Se le chispoteó Bueno, mientras que juega no lo encuentro Sí, estamos con Cortuloa de noveno, sí Cortuloa se mantiene dentro de mitad de tabla ¿Tiene posibilidades de clasificar? Tiene 19 puntos ¿Y cuánto tiene el octavo? Es que el octavo, la equidad y Cortuloa tienen los mismos puntos, 19 Pero el América que es el líder tiene 31 No, por eso, pero ahí clasifican los 8 primeros Sí, claro Entonces tiene posibilidades Sí, claro Faltan dos fechas, ¿cierto? Faltan dos fechas Por eso Ah, no, todavía tiene Sí, tiene posibilidades ¿Y ganas esas dos? Falta porque, bueno, hoy se está jugando, se jugó por la jornada 12 El partido entre Real Santander, no, ok Ellos juegan que 17 fechas, ¿no? Sí, 17 fechas Estoy aquí, perdón, 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 perdón Bueno, hoy jugó ese por la fecha 12 el Atlético Nacional contra Llaneros Ya la próxima jornada empieza el viernes 12 a las 4 de la tarde con el juego entre Independiente Medellín y Deportivo Cali Oye, acá chicos, le sigue con Millonarios el sábado a las 3 de la tarde También Deportes Solima y Pasto a la misma hora Bucaramanga y Pereira a la misma hora Atlético Huila contra Junior también el sábado a las 3 de la tarde Domingo a las 5 y 30 La equidad contra Santa Fe América contra el Atlético Nacional Que es el que nos vamos a perder Y Llaneros contra Cortuloa Así que, pues, este es un partido de vida o muerte para ambos, en realidad, para ambos equipos Porque Llaneros necesita subir más Llaneros está en la posición 7 y necesita estos 3 puntos, sí o sí Y lo mismo Cortuloa, ¿no? Para subir, por lo menos, al octavo lugar Entonces, hay que esperar a ver qué sucede con las chicas este fin de semana Están candentes estos finales de la Liga Betplay Sí, señor Selección Colombia sus 20, Tito Profe, antes de... Ya salió la nómina Sí, señor, antes de que arranquemos con eso Le voy a contar que Millonarios acaba de marcar el tercer gol Y le va ganando 3-1 a la Alianza Petrolera al minuto 87 ¿Gol de...? Gol de Vargas, de cabeza De cabeza, qué bueno Selección Colombia sus 20, ¿no? Sí, señor Algunas sorpresas, ¿no? Sí, claro John Hader, Durán, descartado, ¿no? Sí, eh... La Stone Vila no lo va a prestar, no lo va a ceder para que... Pero otros jugadores sí los prestaron El chico, el portero, el tercer portero o el suplente del Arsenal Alexandre... Alexey Alexey Rojas, sí, señor Alexey Rojas lo prestaron Ajá Y hay otros jugadores que los prestaron Yo no sé por qué se complicó El de Millonarios, que habían sacado un comunicado Cortés Cortés está citado también para que... Está también Kevin Mantilla, ¿no? Sí Kevin Mantilla de Santa Fe, ¿no? Sí, señor También está en la nómina Por acá los tengo Y está Tomás Ángel Ajá Tomás Ángel entró... ¿El que doleó? Ajá, fue el que entró a la convocatoria Porque recordemos que él no estuvo en el sudamericano La piedra en el zapato, ¿no? Por eso le tiraron Además porque es el... Por ser el hijo de Juan Pablo Ángel La prensa está a favor, ¿no? Ajá Entonces, las críticas al profesor Héctor Cárdenas Y vemos allí que por los goles se hizo merecedor al llamado, ¿no? Sí, claro Viene haciendo los goles en Nacional, ¿no? Sí, señor Probe, entonces La convocatoria está así de la siguiente manera Alexey Rojas de Arsenal Alexis Castillo Manjoma del Cortuloá Andrés Salazar Osorio, Atlético Nacional Que fue el que lesionó a Diego Hualque Daniel Andrés Luna de Mallorca Un poquito de silencio Sí, y... Jarechimba, bueno... A lo bien Daniel Esteban Pedroso Martínez del Real Cartagena Deban Austin Tantón Pedraza del Fulham Ediero Campo Vidal de Atlético Nacional Fernando Antonio Álvarez, Club de Fútbol Pachuca Gustavo Adolfo Puerta Molano del Nuremberg de Alemania Johan Camilo Torres Guazá, independiente de Santa Fe John Jader Vélez Carey del Junior Football Club Jorge Leguín Cabeza Surtado, independiente de Medellín Juan Andrés Castillo Lozano del Houston Dynamo de Estados Unidos Juan Diego Castillo Reyes de Fortaleza Julián Andrés Palacios y Sasa de Envigado Kevin Andrés Mantilla Camargo, independiente de Santa Fe Luis Miguel Marquínez Preciado, Atlético Nacional Miguel Ángel Monsalve González, independiente de Santa Fe Oscar Manuel Cortés Cortés, millonarios Tomás Ángel Gutiérrez, Atlético Nacional Y finaliza con Yasser Sneijder Asprilla Martínez Del Watford de Inglaterra Pero si ves, si ves, del Fulham, del Watford De todos los equipos, pero a John Jader El equipo no lo quiso prestar ¿Sí? Entonces me parece como Egoístas Sí, como egoístas Yo sé que en estas categorías La FIFA creo que no les puede exigir Pero debieron haberle prestado Porque ese jugador marca la diferencia Colombia en el sudamericano se vio muy Se vio muy carente Sí, carente de gol, de llegada Pues este jugador tiene regate, tiene pegada Este jugador tiene gol, tiene Tiene desborde, tiene desequilibrio O sea, este jugador tiene todas las condiciones Para ser un gran jugador, ¿no? Pero recordemos que en el sudamericano Fue solamente al principio Porque después encontró con Cortés Sí El gol que no tuvo al principio Cortés y el capitán Sí, porque, ve, ¿quién era el que comía los goles? ¿Te acuerdas, Adriana? Sí, sí, el costeño Cortés No, no, no Cortés era el que los marcaba ¿Cómo llamó el otro? El chico de la costa Es que nosotros decíamos Caraballo 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 Ya me acordé No lo llevaron Uy, no No lo llevaron Uy, ojalá que no lo llevaron Lo que era Mañomba Caraballo Y Cortés Por Dios santo La gente sufría Caraballo porque Porque era muy malito Pero Mañomba y Cortés Era porque uno sufría Porque El gol Ahí viene Es que Esos niños hacían Y pero Caraballo Era el coladero, ¿no? Uno sufría cuando Cuando iba la pelota por ese lado Porque La perdió La va a botar La no sé qué La no sé qué tanto Ay, no Y es que la tenía ahí Profe No le hacían ni un gol al arco iris Por Dios Terrible, qué pecado Pero bueno Porque yo digo que en esas instancias Ellos son O sea Era como primera vez En un torneo de estos, ¿no? Y el seleccionado Estás representando al país Y así Tú estás en tu país Los nervios a veces te juegan un Claro Ellos los tienen que preparar para eso Pero uno nunca sabe Qué va a pasar en ese momento Y como que Ay, huepucha Perdón Pero mira que es que son de oportunidades Porque Pero mire lo que está pasando con Cortés Cortés se jugó un buen sudamericano Y mira ahora lo que está haciendo en Millonarios Es titular indiscutible Y es uno de los goleadores también Y al principio le costó Ajá Por ejemplo Mantilla Mantilla ahora ¿Dónde está? Él es titular Él es titular de la defensa de Santa Fe Y es el capitán Sí, sí Entonces hay jugadores que Si se les dan la oportunidad Las saben aprovechar Y les explotan todo ese potencial que tienen Y miren los jugadores que están Y en Bogotá están hablando de que Mantilla En cualquier momento se va Sí Cortés también Sí Cortés también Cortés también Cortés está esperando los 18 años Creo yo Y los compré dentro de poco Están estos chicos que se van Sí Porque tienen mercado Claro Y ya los vieron Vean Y hay un caso especial Dale Fabio Que es el de Mateo Mejía ¿No? Sí No sé si ustedes lo saben No, no Mateo Mejía está fichado por el Manchester United Ah, bien Y lo convocaron Pero lo regresaron El Capi está en el Nuremberg Hay un problema con el técnico allí Sí, él lo compró fue El Nuremberg Sí Alemán No, pero él lo compró fue el Bayern Leverkusen Y el Leverkusen Lo prestó al Nuremberg Que por cierto Leverkusen se enfrenta mañana a la Roma por Europa League ¿No? Ajá Ya vamos allá Pérez Muy bueno Póngale el freno ahí en mano Espérez que Bueno Estoy acotando porque lo nombraste Argentina viene trabajando ¿No? Con la Sub-20 Sí Vienen haciendo un trabajo además porque La selección Si es la misma que jugó el sudamericano Muy flojita ¿No? No es la misma Oiga pero Por eso entonces tienen que trabajar ¿Por qué? Porque Argentina estando afuera Se le da la posibilidad de hacer el mundial Amigos Y De una lo incorporan otra vez Es por el Sí claro Es por el peso Que tiene dentro de la FIFA Y por haber sido campeones Exacto Porque si no hubieran sido campeones Quizás no les hubieran dado la sede No me toquen ese bal Porque me sacan la piedra Hablemos entonces de la Europa Ahora Hablemos entonces Tito de la Europa League Bueno Finalizando ahí lo de La selección De la selección Sub-20 Que Se va a disputar el 20 de mayo de este mes ¿No? Entonces Pendientes también Para apoyar a la selección Colombia Sub-20 Obviamente Que tiene un muy buen equipo Y los partidos Si no estoy mal Los van a transmitir por Caracol Entonces Para que estén pendientes Como dice el profesor Está pendiente Va a cargar el bebé Como dijo el profesor Álvaro Mañana también Por favor Le recomendamos Los compromisos Que se van a disputar De la Europa League De la semifinal Arranca mañana A las 2 de la tarde Roma Contra Valle de Leverkusen Y mañana también se va a disputar A las 2 Juventus Sevilla Entonces Van a Son dos compromisos Muy atractivos Por la semifinal De la Europa League Y Y Hablando de esta semifinal Y De ese Encuentro ¿No? Entre Xavi Alonso Por el Bayern Leverkusen Como técnico Contra Mauriño Que fue Su técnico Mucho tiempo En el Real Madrid Va a estar bueno Va a estar muy bueno Y Xavi dio unas declaraciones En las que dice Que Para él es un orgullo ¿No? Enfrentar lo que Él no O sea Él está muy ansioso En este momento Más Más allá Del enfrentamiento Como tal Sino por el respeto Que le tiene A Mauriño Y dice Mauriño me enseñó A ser líder Mauriño me enseñó Obvio A tratar A los jugadores A impulsarlos Para dejarlo todo Y salir a la cancha Con buena actitud Una actitud Justa Entonces Es un Es un referente ¿No? José Mauriño Es uno de los mejores técnicos Del mundo También Y es muy bonito Que Que jugadores Que él haya tenido Hayan crecido a este punto Como lo es Xavi Alonso Que Cogió A un Bayern Leverkusen En lo peor Y lo subió Hoy en día El Bayern Leverkusen Está casi De quinto lugar En la tabla De la liga local Y Está llegando Una semifinal De Europa League Y que hace mucho tiempo El Bayern Leverkusen No pasaba por esas instancias Yo lo veía Yo lo veía a Xavi En el Bayern O lo veía en el Real Madrid Yo también lo esperaba En el Leverkusen Pero es que el Madrid Tiene mucha No por eso Muchos de los exjugadores Que están pidiendo pista Porque el Madrid Ustedes saben Que es dar de oportunidad Raúl González Está en las inferiores Ya está en la En el Castilla Y Roberto Carlos Es el gerente Roberto Carlos Yo creo que es el Que le sigue A A Florentino Ojalá Xavi demostrando Lo que hizo en cancha Demostrándolo en el banco Y Carcasillas A pesar de que salió Digamos por la puerta De atrás del Madrid También está vinculado Al Madrid Entonces La gran mayoría De los jugadores Que han pasado por allí Que son parte De la institución Por así decirlo Se han quedado Y tienen un papel Importante dentro De la institución Aunque uno no lo sepa O aunque uno no lo vea Lo mismo pasa Con la Juventus Por ejemplo La Juventus Va a salir Esa directiva pronto Y va a tomarla El señor Giorgio Chiellini Que aún jugando En la Juventus Estudió administración De empresas E hizo una tesis E hizo una tesis Basada en la Juventus Y salió Magna cum laude Con esa tesis Increíble No, miento Submagna cum laude En esa tesis Y basada en la Juventus Y el próximo El próximo Digamos Presidente de la Juventus Podría ser Giorgio Chiellini Lo mismo que pasa En el Inter Exactamente Sanetti Maldini con el Milán Con el Milán Exacto Son hombres de confianza Que le hablan A los presidentes Porque sabemos Que el Pupi No es el presidente Exacto Pero es el gerente deportivo Exactamente Y hace todas las contrataciones Y de hecho Al Pupi le preguntaron Alguna vez Cual era su Que si él estaba Como en nuestra posición Y él dijo Que era mejor Estar allí Porque estaba más cerca De los jugadores Y los jugadores Todavía le tenían Digamos como esa confianza En cambio Si él llegara a subir A un puesto de presidente Ya los jugadores Le iban a tener Como con más Claro Entonces Mejor estar donde está Y pasa lo mismo También Con Maldini Ya lo dijimos También pasa Ay se me fue el nombre Ahorita Pave Neved Bueno Neved Es de la directiva actual De la Juventus De la Juventus Y probablemente Con Giorgio Venga Alessandro del Piero Imagínese Otro histórico Y probablemente Zidane vaya a la Juventus El año que viene a dirigir Como entrenador Posiblemente Es lo que están diciendo Además porque también Es el equipo de sus amores También exactamente Él salió de allí Y también hizo una gran actuación Antes de ir al Real Madrid Exactamente Entonces son cosas que Ah Totti Ah Francesco Totti Francesco Totti Con la Roma Con la Roma Claro Donde nunca quiso irse No No Y él dice Se lo quiso llevar Y él dijo No yo Hace poco Y eso que le hace fuerza Al Real Madrid Y él dijo Hace poco De mis equipos favoritos Al que más yo le hago fuerza Y al equipo que siempre me ha gustado Es el Real Madrid Sí Y así pasa con Con muchos jugadores Que no quisieron salir En su momento ¿No? Pero Pero Totti Mejor dicho Jugadorazo Es el hombre más fiel del mundo Ajá El respeto Y le montaron cacho Mejor dicho Bueno El compromiso que dice Fabiana Que se va a disputar El día de mañana Entre el Bayern Múnich Y la Roma Se va a encontrar El pupilo Contra el maestro Entonces va a estar muy bueno Fabiana me estaba preguntando El Bayern El Bayern Leverkusen Se encuentra en la sexta posición De la Bundesliga Después de que estaba En las posiciones de fondo Sí señor En el descenso Vean Les tengo un dato Están en el medio tiempo El juego entre Golden State Golden State Warriors Y los Ángeles Lakers No el tercero El quinto Es el quinto Y la segunda está ganando Los Lakers 3-1 Ajá Exactamente Y en este momento En medio tiempo Está ganando Golden State 70-59 Este se va a poner muy bueno Entonces nos vamos a ir A un sexto juego Probablemente hay un sexto juego Un sexto juego Que me imagino que es en Miami Eso es lo mejor Que haya hasta el séptimo juego Para uno No Está muy sabroso Están jugando los dos mejores De la conferencia Los dos mejores baloncetistas Basquetbolistas De la historia O basquetbolistas de la historia Actual Sí No estoy hablando del pasado Estoy hablando de esta época actual Que son el señor Lebron James Que ya está buscando el retiro Ya se habla de su salida Con el señor Curry Stephen que es un sucesor Que es sucesor Y están manteniendo Más reciente Está marcando récords también Y hablando de basquet También les informo Que la American Cup México 2023 De baloncesto De femenino Ya está Ya tiene fecha Va a ser entre el primero Y nueve de julio Y van a participar En dos grupos En el grupo A Va a estar Argentina Brasil, Venezuela Estados Unidos y Cuba Que para mí es el grupo de la muerte Y en el grupo B Va a estar Canadá Puerto Rico República Dominicana México Y Colombia Así que hay que estar muy pendiente De las mujeres basquetbolistas Porque también va a estar bueno Esto es en previa A lo que va a ser A lo que es el campeonato de la FIBA Es un draw Un pre-campeonato Por así decirlo De la mundial Esas chicas ganaron Hace año y medio Quedaron campeonas El nivel del baloncesto colombiano Ha mejorado Sí señor En masculino y en femenino Porque En todos los deportes Que no sean el fútbol Claro Colombia ha estado mejorando muchísimo Tienen que la liga colombiana De baloncesto Se está jugando aquí en Cali Sí Aquí están apoyando mucho El deporte La caldia espina Sí Todo Pero el básquetbol También está marcando la diferencia acá Porque como le dice el profe Sí Oiga En la liga Vallecaucana de béisbol Que pues yo tenía a Fabián ahí Cualquier cantidad de venezolanos Hay en esa escuela No, claro Tiene que ser así Pero también hay niños de Cuba Hay niños puertorriqueños Hay niños dominicanos Yo me he quedado loca ¿De dónde sale esta gente? Bendito Dios Yo tenía claro lo de Venezuela Claro Y conozco el papá de un niño Que el señor es pues El padrastro del niño creo Él es cubano Y tiene mucho tiempo acá Pero él dice Yo pues en Cuba Sabes que Uno de los deportes predominantes Es el béisbol En Puerto Rico es el béisbol En República Dominicana es el béisbol Y Cuba también es muy buena en bolíbol Uff Uno duro es en bolíbol Pero entonces este señor viene y me dice Nosotros nos criamos con esto, ¿no? Y yo a él Aparte de lo que le enseñan aquí Yo me pongo a jugar con él Y todo este Y consiguieron otro niño Que también es descendiente de un cubano Y se han hecho esa dupla Y bien Llegó otro que es cubano Cubano de verdad Y ay no Yo me he quedado loca Niños de Puerto Rico Niños de Panamá Miren cuando yo estuve Cuánto extranjero hay acá Dios mío Cuando yo estuve en República Dominicana El fanatismo por el béisbol Es impresionante Miren Uno aquí ve Una casa Una calle Con el escudo del Cali El América Nacional Allá es el béisbol Allá es Donde yo estuve en la región El equipo fuerte Se llama Las Águilas Y los seguidores les dicen Los aguiluchos Entonces Uno ve Porque allá Ellos le llaman Al diamante Le llaman un play Y es como Las canchas de fútbol Aquí en la base En el barrio Allá son canchas de béisbol Entonces el play El play aquí Y el play allá Y todas con los colores Amarillo y negro Que creo que son los colores Del equipo Las Águilas Que es uno de los equipos puertos Las Águilas Tibadeñas Ellos estuvieron hace Del Cibao Ajá Estuvieron hace dos años En Serie del Caribe Creo que este año pasado También clasificaron Si mal no estoy Mal campeón De cada De cada país Si el año El año pasado No me acuerdo Pero ellos estuvieron Hace dos años Lo vi Y cuando estuvieron En México También en la Serie del Caribe En México Hace dos años Uy Estaban en plena pandemia Pero esa gente jugó Hay dos equipos allá El Licey Los Tigres del Licey Los Tigres del Licey Y el equipo del Cibao Las Águilas Y hay una rivalidad Pero impresionante En los buses Donde íbamos Unos decían Yo soy de las Águilas Yo soy del Licey Y esos se enfrentaban Ahí pues Hablando Mi equipo es mejor Y además porque De allí han salido Jugadores peloteros Que van a las Grandes Ligas Porque ustedes saben Que República Dominicana Alimenta Puerto Rico alimenta Panamá alimenta Venezuela Es otro que alimenta Muchísimo Venezuela ha tenido Muchos catchers Muchos catchers De primer nivel En las Grandes Ligas Hoy en día Uno de los mejores Bateadores Que ya tiene Mucha trayectoria En el Béisbol De Grandes Ligas Salvador Pérez Pero ese hombre Así como es De buen catcher También es un muy buen Bateador Y hace poquito Se lanzó un gran slam Bases llenas Y Dele Y el hombre ahorita Es uno de los hombres Récords De serie del Caribe Quedó como MVP De serie del Caribe Por cierto La que se hizo en Venezuela Hace poco Y mejor Bateador Entonces No solamente No solamente es El cacheo Es todo Porque Venezuela Ha dado para todo En el Béisbol De verdad que sí Ayer un colombiano Hizo un récord Para Colombia En las ¿Urchela? Tres No Hizo tres horn ron Para los atléticos De Filadelfia Y se lo hizo A nada más y nada menos Que a los Yankees Tres horn ron En un mismo juego No Urchela salió de los Yankees Urchela salió de los Yankees Salió de los Yankees Una cosa rara ¿No? No sabemos qué pasó ¿No? De pronto algo interno Puede ser Sí porque Urchela Tenía mucho nivel No es un gran Claro Y es un gran horn ron Y de un momento a otro Los Yankees deciden No firmar con él Y él va para otro equipo Bueno muchachos Son las diez Diecinueve minutos De la noche Muchísimas gracias A todos los que Se ciberestacionaron Con nosotros Gracias a Integración virtual Si usted tiene una empresa Quiere llevar esa empresa Al siguiente nivel Quiere salir de Facebook Usted tiene que salir de Facebook Nosotros ya tenemos Nuestra página web Y si ustedes ven Ya estamos posicionados Búsquenos en Google Búsquenos en Bing Búsquenos en Mozilla Safari Opera Cualquiera de los buscadores Ponga usted allí La estación deportiva Y va a aparecer el Facebook De primero Que eso significa que Tiene muchas búsquedas Y la página aparece Como de tercera Ya subimos Y ya estamos en Colombia.com Que es el portal De radios y noticias Más grandes De Colombia Y estamos próximos Para ingresar A Claro Música Estuve tratando allí De que nos Nos metan Ya mande toda la información Dicen que los ingenieros Están trabajando Para incluirnos Para que ustedes No tengan el pretexto Ustedes nos puedan Sintonizar Y puedan escuchar Todas esas canciones Por ahí vi Tito a Marvin Santiago Por allí he visto A Luigi Tetsidor Que es uno de tus favoritos También Sí señor ¿Cierto? El viejo El viejo El negrito ¿No? El negrito Ahí Ese me encanta Mucho Bueno Para mí Tetsidor en la Ponceña La rompió ¿No? Cuando estuvo Aunque cuando él llega A la Ponceña Él ya era un artista Consolidado ¿No? Porque él viene Desde la década De los sesentas Cuando esto Lo vimos en el video No se conocía Como el movimiento Salsa Que nace Y surge A partir del año Sesenta y siete En Nueva York Tetsidor ya venía Haciendo música Con los grandes Grandes ligas Uno de los mejores Cantantes Que ha tenido La sonora Ponceña Y es la versión De Juego en el veintitrés ¿No? Sí señor Esa versión Porque hay otros Artistas que han hecho Juego en el veintitrés Con la misma Ponceña Pero creo que Yo me quedo con la versión De Luigi Tetsidor ¿No? Sí, no Esa es la única El negrito Que canta Salsa ¿No? ¿Por qué me tratas así? Uy que Oye me lindo Te eres Por ahí ¿Sabes cuál? Vi a Tito Gómez Con la Ponceña también En la época grande De Tito En los setentas He visto una música Te cuento Tito muy bravo Profe Ahí usted se deleita Viendo con lo que le deje En el computador No, no Sí Sino que Estoy buscando Porque te mostré Que tengo rumba En Juanchito Y tengo otras carpetas Entonces estoy tratando De organizarlas Para después pasar Ya lo tuyo Y empezar a programar La música Vamos a tener En las noches Después del programa De la estación deportiva radio Vamos a tener Música romántica Salsa romántica Mezclada con algunos boleritos Esos boleritos que mencionaba De Miguelito Valdés Panchito Riset Vamos a tener a Celia Cruz Va a sonar por ahí ¿Se acuerdan de Te busco De Celia Cruz? Oh por Dios Que suene en la medianoche O que te suene O tu voz O que te suene tu voz O que te suene Quiereme mucho Como si fuera esta noche La última noche Bésame mucho Bésame De Consuelo la mexicana Que ya falleció Una de las canciones Que más versiones tiene En el mundo ¿No? Y que ha sido interpretada En muchísimos idiomas Distintos al español Tiene una versión en inglés ¿Se acuerdan de De Fran Sinatra ¿Se acuerdan de Nat King Cole? Sí Nat King Cole Nat King Cole Nat King Cole Nat King Cole Bueno vamos a tener Música también de él Que hizo unos boleros En el idioma español En nuestra lengua Lo vamos a tener En la noche Mezclado con Pupi Santiago Con la orquesta De Don Periñó Con las cositas Que ya viene haciendo Gilberto Santa Rosa Con las canciones románticas Que alguien le diga Que alcanzó a hacer Nuestro amigo Frankie Ruiz Lo que alcanzó a hacer También la sonora ponceña Con Héctor Pichipérez Un Lobo Domesticado Esas canciones Noche de Mar Tony Vega Romántico Eddie Santiago Mezcladito con No boleros Ustedes se imaginan En la noche Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Sí Bueno Eso es lo que necesitamos Ahorita porque Estamos callitando Bueno listo Y eso que llovió hoy En Cali No 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 Desarrollo de sitios web Gracias a integración Virtual Dominios Hosting Páginas web Y si usted es un gomoso Como nosotros Entonces creación De emisoras web Les voy a decir esto Una infidencia Ustedes contratan Todo el tema Con Diego Muñoz Y si Y si quieren Yo Álvaro Domínguez Me encargo de la parte De la parte De la radio Si Es así Porque así hacemos con Diego Si usted desea Usted dice no Yo ya tengo mi gente Pues usted lo hace Pero usted quiere asesoría Porque no tiene una radio Bueno yo me encargo De hacerle la producción Yo me encargo De darle el Direccionamiento Sí Direccionamiento De la emisora Para que usted tenga claro Como se debe programar Una estación de radio Como tener una parrilla De programación Como lo estábamos hablando Sí señor Música Romántica Y boleros en la noche Los fines de semana Vamos a tener música De balneario Y viejoteca ¿No Tito? Sí señor Desde las 8 de la mañana Bueno vamos a tener La programación de DJ Tito Alejo Salazar Lo vamos a tener aquí Programando lo mejor Lo mejor del domingo Desde las 8 de la mañana Hasta las 12 Del mediodía Y en las tardes Como siempre Las 24 horas Buena rumba Buena música Vamos a tener Muchísimas canciones Y vamos a tener también Para los Los viejitos Los que no olvidan La sonora matancera Perreo intenso De los 60 Vamos a tener A los matancerómanos Contentos Con buena música De la sonora matancera Vamos a tener Chacha, changa, charanga Guaguanco, charanga Cha, cha, cha Uy de todo De todo La sonora matancera Fue tan completa Que al final Terminó haciendo salsa Todos los ritmos Hasta salsa Hicieron ellos allí Pues es que todos los ritmos Llevaron a eso Sí Sí El decano ¿No? De América Latina La sonora matancera Uno de los conjuntos Más viejos Que nació como una estudiantina Por allá En los años 30 Finales de los 20 Y que después se consolidó Y que aportó muchísimo Porque uno de las Una de las grandes voces El indio Yayo el indio De la sonora matancera Fue uno de los grandes coristas En la época grande De la Fania Blastar Y el movimiento salsa ¿No Tito? Sí señor Yayo el indio Y bueno Cómo olvidar a Alberto Beltrán ¿No? Con aquel 19 Y otras canciones icónicas De la sonora matancera Y los grandes boleros ¿No? Total Y bueno Otras canciones allí Que también hizo Celio González En algún tiempo Entonces Lo vamos a tener aquí A través De la estación deportiva Gracias a integración virtual Si usted también quiere vender Todos los paquetes El próximo año La sonora matancera Cumple 100 años ¿No? 100 años 100 años Y hay que hacerle un homenaje Tito Vaya preparando Un buen homenaje Para que Tengamos toda la historia De la sonora matancera Yo tengo toda la discografía Sí señor La tengo en En el computador En el disco duro Tengo toda la discografía Tienen No ustedes no se imaginan Tienen Además porque han salido Últimamente compilados ¿No? Sí claro Compilados de Canciones románticas O boleros Canciones que le cantaron A los países Le cantaron a México Porque ellos estuvieron radicados Cuando el tema De De la llegada De los Castro A Cuba Ellos se radican En México Bueno Entonces Tenemos muchísima música Que vamos a tocar aquí A través de la estación del cielo Hemos tratado de respetar De conservar el sonido De las pastas No tratar de digitalizar Ni conseguir las versiones Ya del CD Van a escuchar algunas canciones En su sonido original Otras sí Por el tema De que no quedaron Bien pasadas De la pasta A la grabación A la parte digital Al computador Entonces tuvimos que Conseguirlas Pero nos gusta El sonido original ¿No Tito? Porque se pierde Sobre todo el sonido De las trompetas Se pierde muchísimo ¿No? Sí claro No hay nada Como lo original Estando Como por decir Transportarse uno En ese momento Cuando uno lo escuchaba En el acetato Uno escucha Sí Se escucha muy lindo Además que A mí me tocó La época Del tornamesa Y era un arte Cuando uno Muchachos Espera un momentico Y alistaba la aguja Y sonaba la aguja Lo que dice Tito Esa mística De coger el disco Limpiarlo Y ponerlo allí Bueno muchísimas gracias A todos los que Se ciberestacionaron Llegó por quien lloraba No pero llegó muy tarde ¿No William? Llegaste para que no fuéramos Gracias por venir Hasta mañana Dirían en la iglesia Llegó a la MEM Bueno muchísimas gracias A todos Recuerden que estamos Viviendo momentos Bastante difíciles Son las 10 25 en Colombia Venezuela Una hora 11 25 11 28 11 28 Sí Argentina son las 12 25 Gracias a los que nos Escuchan en Argentina Kenny por cierto Está en Buenos Aires En Buenos Aires Ah Tito Los saludos Antes de irnos Sí profe Por acá está Marta Filigrana Marta Miguel Ángel Daniel Soto Ruiz Caracas Sin Rafael Leado Es más difícil Que el razonero Compita Sí Kenny Contrera Richard Dice que A mi locutora favorita Deportiva Antonio Ordóñez No sabemos quién es Un saludo para Antonio Y William Que llegó tarde Pero como siempre Llega a estar con nosotros También por acá O será que te está esperando Abajo No ¿No? Por acá también También nos dieron like Olga Lucía Mi mamá Sí El Pastor Castillo Y Marta Filigrana Y por acá también Estaba Bola Ocho Santi Grisales Kenny Contreras Juan Carlos Lazo Rafael Díaz Juan Camilo Eso Juan Camilo Lazo Uy bastante Rafael Díaz María Alejandra Fuentes Mi esposa Yolanda Campo Y Alejandro Salazar Yo no sé quién es ese Estú doble Bueno muchachos Estú alter ego Un saludo muy especial Para todos Muchas gracias Por la sintonía Disculpen la hora Por acá nos mandaron Una estrellita falsa Pero eso no nos sirve No No Así nos sirve Vea muchachos Vea esas estrellitas falsas Se las devolvemos Porque necesitamos Estrellas reales Queremos estrellitas reales No mentiras Muchas gracias Por esas estrellas Por las manifestaciones De cariño Bueno muchachos Como yo les decía Momentos difíciles Y es la oportunidad Para que Podamos entrar En la intimidad Con Dios Dios es un Dios Relacional Y por medio De su hijo Nos podemos comunicar Con él Nadie ha visto Al padre Pero para poder Conocer al padre Tenemos que llegar Al hijo Y por medio Del hijo Entonces tenemos Esa intimidad Y esa comunión Con Dios Y es la manera En que nosotros Podamos intimar Con él Y podamos descansar En estos momentos Difíciles Yo soy el profe Álvaro Domínguez En compañía Fabiana Zamora Que tenga Una excelente noche Y mañana Saremos desde temprano Desde las 7 de la noche Dios mediante Bueno Que tengan muy buena noche Sueñen conmigo Y mandenme estrellitas Gracias Bueno Yo soy Alejandro Salazar De verdad Fue un placer Y un gusto Estar con ustedes El día de hoy La noche de hoy Entonces Por favor Recuerden Seguirnos En todas las cuentas Que tenemos De la estación Deportiva Radio Como lo dije Ahorita empezando Yo soy Alejandro Salazar Feliz noche para todos Y bendiciones Fabiana hace así Pero no se está despidiendo Es por el calor No porque es que Yo no quiero decir Adiós Pero bueno Dios les bendiga muchachos Un abrazo Ahí está la imagen Para que descarguen La app De la estación del cielo Y bueno Buena música Triple W punto La estación Deportiva punto com Y nos pueden encontrar En colombia punto com Buscando como La estación deportiva En Unbox Radio online Y otras plataformas Donde se escucha Buena radio Allí estamos nosotros